Hola, ¿qué tal amigos? El campeón mundial Magnus Carlsen parece que nuevamente ha iniciado con el pie izquierdo otro super torneo. En esta ocasión hablamos del Opera Euro Rapid, un torneo a ritmo rápido de 15 minutos más 10 segundos de incremento que se está jugando entre 16 de los mejores jugadores del mundo, entre ellos por supuesto Carlsen, Wesley So, Anish Giri, Temur Rajabov, entre otros. Pero en la primera ronda de este torneo, el campeón mundial ha sido derrotado por un jugador que parece que se ha vuelto últimamente su némesis. Hablamos del gran maestro norteamericano de origen filipino Wesley So, a quien ya le hemos visto ganarle varias veces a Magnus incluso en algunas finales de torneos. Antes de ver esta partida recuerden que pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones, esto es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo. Con piezas blancas, el gran maestro norteamericano Wesley So inicia la partida con la jugada E4 y con piezas negras el campeón del mundo Magnus Carlsen responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 y dama por D7. Las blancas escogen la llamada variante Rosolimo y en esta ocasión se cambian los alfiles de color blanco rápidamente. C4, caballo F6, caballo C3, G6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil G7 y F3. Hemos llegado a una posición parecida al nudo de Marozzi pero ninguno de los dos bandos tiene el alfil de casillas blancas. Enroque, alfil E3, torre C8 y B3. Esta posición realmente parece de igualdad, como siempre las negras se van a quedar atrás aguantando y en determinadas posiciones van a romper en B5 o en D5. Y pues las blancas van a intentar poco a poco aprovecharse de la ventaja de espacio que tienen, aunque yo diría que es un poco mejor para las blancas ya que pudieron deshacerse de ese alfil de casillas blancas que suele ser malo debido a la estructura que tienen las blancas. caballo C6, enroque, dama D8, dama D2, dama A5, torre F1, caballo D7, caballo D2, A6 y A4. Por supuesto, las blancas deben intentar impedir esa ruptura de B5 que están amenazando las negras. E6, torre A, B1, torre D8 y alfil G5 tocando a la torre. Por supuesto, las blancas no pueden capturar ese peón en D6 desde hace unas jugadas puesto que siempre el caballo de C3 está bajo la amenaza de la dama y del alfil en G7. Luego de alfil G5, las negras juegan torre E8, alfil F4, ahora sí se amenaza el peón, caballo de E5, H3, torre AD8, rey H2 y dama B4. Tal vez en este momento era un poco mejor caballo B4, la idea es tratar de reforzar la jugada de E5 que es una de las jugadas liberadoras de las negras en este tipo de esquemas. Luego de dama B4, Wesley So continúa la partida con alfil G5 y F6. Fíjense que las negras se ven obligadas a debilitar un poco su estructura de peones. Si bien parece bastante sólida, recuerden que todo movimiento de peón genera una debilidad. Y en este caso, al hacer F6, se está dejando un poco débil el peón de E6, aunque por ahora no puede ser atacado. Alfil E3, caballo F7, F4, F5, E por F5, G por F5, caballo D4 y D5. Finalmente las negras logran hacer esta jugada, pero después de los cambios vemos que el peón quedará débil o aislado en la casilla D5. C por D5, E por D5, alfil G1 y caballo D6. Por supuesto el peón ha quedado aislado, pero hay que tener en cuenta que también ayuda a reforzar el punto E4, donde fíjense que Magnus irá a colocar un caballo que es una gran pieza en estas posiciones. Dama D3. Por supuesto, en este momento las blancas no pueden capturar el peón de D5. Esto sería un error, ya que simplemente las negras jugarían D2 y tras torre por D2 vendría alfil por D4. Ahora fíjense que parece que las blancas no han perdido nada jugando alfil por D4, pero tras la jugada caballo E4, ahora vemos que de repente el caballo en D5 se ha quedado en el aire. Digamos que no tiene a dónde ir. La única jugada parece caballo F6, pero entonces la torre de D2 también está en el aire. Por eso, So no puede capturar ese peón en D5 y juega D3 quitándose el rayo GX de la dama en B4. Caballo E4, caballo CE2, caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4 y caballo por D4. Por supuesto, a las blancas le interesa simplificar piezas menores en este tipo de posiciones, ya que si llegamos al final con piezas mayores, digamos que se acentuará un poco más la debilidad en D5. Rey H8, se amenaza caballo C3, torre BC1, dama D6, dama E3 defendiendo el peón de F4, caballo G5, dama F2, caballo E4 y dama H4. Fíjense que So continúa llevando sus piezas al ataque. Torre F8, torre C2 y dama G6. En este momento Magnus parece que ha cometido el error más serio en la partida o en el desenlace en la partida. Y es que le ha permitido a So jugar torre C7. Recordemos que las torres en séptima son muy fuertes. Había que jugar en vez de dama G6, por ejemplo, torre F6 amenazando torre H6 y no descuidar la séptima fila. Recuerden que esto es muy peligroso. Luego de la jugada, dama G6, por supuesto So llevó su torre en la séptima fila. Torre G8 y torre G1 defendiendo el mate en G2. Además, las negras tienen que tener cuidado porque en cualquier momento las blancas podrían hacer un G4. Torre C8, torre por B7, Carson sacrifica un peón. Y torre C3, intenta llevar sus piezas o tratar de activar más sus piezas. Caballo E6, buena jugada. El caballo no puede ser capturado porque habría mate en el H7. Torre C2, caballo G5, torre G7, torre B8 jaque, torre G8, torre por G8, rey por G8, caballo por E4 y D por E4. En esta posición, las blancas se han quedado con un peón de ventaja y ahora tienen una mayoría de 2 contra 1 por el flanco de dama. Rey H1. Había que tomar en cuenta en este momento la jugada dama E7. Precisamente la idea es comenzar a avanzar los peones del flanco de dama y llevar a fénix término esta ventaja. Además, poniendo la dama en E7, se impide que el peón E de las negras continúe avanzando. Pero eso con la jugada. Rey H1 tiene otros planes en mente y es aprovechar que el rey está bastante descubierto, así que en cualquier momento planea hacer G4. Rey G7 y G4. Lo que les comentaba, simplemente las blancas amenazan G por F5 clavando la dama. Rey F7, G por F5, dama por F5 y torre G5. La jugada devastadora que acaba con las esperanzas del campeón del mundo. Ahora se amenaza la dama y eso no es lo peor, sino que se amenaza dama por H7 cuando la dama se vea obligada a retirarse. Torre C1 hack. El campeón del mundo da algunos hakes, pero realmente esto es lo que llamamos patada de ahogado. Rey G2. Torre C2. Rey F1, torre C1, rey E2, torre C2. Y tras rey E1 el campeón del mundo decide abandonar porque sabe que está totalmente perdido. Por ejemplo, si las negras jugaran torre C1, simplemente So jugaría rey D2. Y ahora la torre está atacada y también está atacada la dama. Y no se pueden defender ambas, por ejemplo, con la jugada dama C8 porque las blancas jugarían simplemente dama por H7 hack y aquí hay mate en algunas jugadas. Por ejemplo, rey F6 vendría dama H6 hack, rey F7 única, torre G7 hack y mate a la siguiente jugada cuando el rey se vaya a la última fila. ¿Qué les parece, amigo, esta partida donde So nuevamente vuelve a ganarle al campeón del mundo? Y apenas en la primera ronda ya veremos si Magnus es capaz de recuperarse y lograr por lo menos meterse entre los 8 para disputar la final de este torneo a ritmo rápido. ¿Qué opinan? ¿Creen que Magnus se va a recuperar y va a quedar de primero entre los 8 que se clasifican? ¿O por el contrario quedará por fuera en esta ocasión? Déjenme su opinión en los comentarios y recuerden que pueden compartir este video si les gustó, darle like y suscribirse al canal. Esto realmente es muy importante para que nosotros sigamos creciendo. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.